Así era el pasado, así es todo el mar, más porque de plano no quiero trabajar. Ya tuve todo el mundo, México y Nueva York, mi chico ya está llego, adivinen dónde estoy. En Arizona, sí, señor. En Arizona, sí, señor. Yo soy el Andariego, ¿por qué le voy a traer? Más porque me gusta, tiene el nuevo querer, la vida hará el pasado. No vas aquí y allá, no pienso con ponerme, yo quiero ir más allá. Ese fue el Andariego. Vámonos por ahí, seguimos adelante con la música más charanguita que los otros Andariegos del Valle. Traemos unas bonitas charanguitas norteñitas para seguir adelante, seguir ambientando, porque aquí está bonito evento, esta bonita fiesta. Algo de Andariegos, algo movidito, esto dice, para que pasen a bailar en IZ. ¡Algo de Andariegos! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Tres, dos, dos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!